El que inventó la Navidad no estaba solo Y mucho menos el momento de tristeza Porque no cantaría con los afligidos Para que en mí sin olvidarán sus venas Porque en aquella Navidad es una fiesta Porque la fiesta está llena de alegría Y en cambio yo estoy lleno de la margenza Y por eso es la Navidad no es mía Y cuando no hay alegría Sin ti no hay nada bonito Esta Navidad no es mía Como no veo partido Ni parecido a otros tiempos Cuando era mi compañía Que doy al momento Que compárteme ahí Un beso De la Navidad no es mía Y cuando no hay alegría Sin ti no hay alegría Y cuando no hay alegría Comería ahí Que se sintieran solos y separarlos de los que gozan felices, porque esa misión no la hicieron para todos. Porque la Navidad es una fiesta, entonces la tierra me llena de alegría. Y en cambio yo solo estoy lleno de tristeza, y por eso esta Navidad me brilla. Y con orgullo y alegría, sin ti no es tan bonito, está la Navidad me brilla. Yo no veo marcito, ni parecido a los tiempos, cuando era mi compañía, que no veía el momento. Gracias. Que comparte mi alegría. Gracias. 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 Gracias.